una idea mucho más correcta y hasta nos preguntáramos cuál debería ser el papel de nosotros ante la muerte de Trujillo. Cosa esta que no se hizo, se dejó así y los resultados hoy presentes le voy a demostrar el por qué en muchas cosas no hemos hecho un cambio, una transformación real con la muerte de Trujillo, sino que muchas cosas siguen hasta en peores condiciones que cuando Trujillo. De Trujillo se cita la dictadura, se cita la dictadura con una fuerza extraordinaria. Qué bueno, tengo una llamada aquí de mi amigo y compañero de la comunicación, Víctor Troncoso. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, mi hermano Manolo Bonilla. Estamos de regreso por acá por San Francisco a ver si en los días que me quedan todavía por acá, que día paso a volver a aprender cosas interesantes como la que tú siempre enseñas a través de tu programa. Gracias. Porque en esta semana no he podido ir y como ya mañana es día de fiesta, pero nos vemos de cualquier manera. Claro hermano. Así que nada, sigue para adelante. Héctor Jason te envía un saludo especial, estamos juntos por aquí. Qué bueno el Moreno, mi querido Moreno. Sí, sí, él te aprecia mucho. Siempre me habla cosas muy buenas de ti, Manolo. Así yo de él también. Así que nada, solamente te llamé para eso y nada, sigue para adelante, estamos aquí escuchándote. Qué bueno que Víctor Troncoso y Jackson, un Moreno que nació con virtudes extraordinarias. Creo que a Jackson le faltó que la sociedad lo explotara más, pero aún así, ha sido tremendo su papel como ser humano por esta circunstancia y esta tierra. Pues miren, ¿por qué me motivo seguir hablando de Trujillo? Miren esto aquí, el historiador Daniel Balcácez dice lo que le vengo diciendo a ustedes para que vean que soy un pedagogo que coincido con lo que saben de historia. Detallan por qué fracasó, oiga cómo le llama el historiador Daniel Balcácez a la muerte de Trujillo. Él le llama igual que yo, por qué fracasó la segunda fase que seguía el asesinato del dictador Trujillo Molina. Por ese trabajo de Daniel Balcácez es que yo quiero seguir hablando para estos jóvenes y algunos adultos que tienen idea equivocada porque no se le ha explicado bien, creyendo que con la muerte de Trujillo se eliminaba un sistema llamado dictadura trujillista. De ahí es que Fidel Castro dice, le dice a Peña Gómez, ustedes mataron a Trujillo, pero repartieron mucho trujillista. Siguieron con el estilo individualista y narcisista que impuso Trujillo. Por eso ven ustedes que no hay una foto donde Trujillo saliera feo, no hay una foto donde Trujillo saliera como los hombres común descuidados. Se cuenta que un periodista del periódico El Caribe cometió la falta de retratar a Trujillo y publicar en una foto que está Trujillo, todo bellísimo, pero una de su media del pie derecho estaba un poco como le llamamos nosotros, debe en va, o sea sin el elástico que traen las medias. Y la mamá de Trujillo, Doña Julia, le hizo la referencia a su hijo Trujillo. Oye, pero esta foto no sé cómo te la publicaron con esa media tan fea. Y Trujillo jaló al periodista y tuvieron que hablar bonito con el periodista. Aunque Trujillo después lo premió y lo colocó dentro de la presidencia por la respuesta habilidosa que pudo hacerle el fotoreportaje, el camarógrafo del Caribe, porque la media estaba, porque hasta en eso Trujillo no se descuidaba. Tú ves que los desfiles que Trujillo organizaba, la juventud quería participar en ese figureo, en ese viaje a la capital, con estas ropas que se hacían el esfuerzo por colocarse estos uniformes con sus corbatas, con su chalina y las muchachas con estas blusas recién planchadas con olor a almidón. Porque Trujillo lo traducía como que esos desfiles no eran parte de la actividad escolar, sino que eran casi mitin político. O sea que de Trujillo se pudo aprender cosas porque realmente le sacaba ventaja. A cualquier disparate, Trujillo le sacaba ventaja y lo traducía en una publicidad a favor de él. Pues, ¿cuáles son las razones que me motivan a seguir con el tema como una forma de aportar? Porque si no se domina algo tan reciente para la historia, 60 años de la muerte de Trujillo, hoy vamos a tener personas que podrían ser paradigma o ejemplo para la sociedad, se convierten en sujeto totalmente negativo a la sociedad y no se convierten en un paradigma. ¿Ustedes se imaginan que la Cámara de Diputados, que supuestamente cada diputado debería ser un ejemplo íntegro íntegro en todas sus manifestaciones, para dar ejemplo por el hecho de ser diputado? O sea, Trujillo no puede ser un paradigma. Los héroes que mataron a Trujillo tampoco son paradigma porque no son íntegro. Tú lo analizas por parte y te vas a dar cuenta que eran tan asesinos como Trujillo. Los que participaron en la muerte de Trujillo. Tenían condiciones y traían dentro de sus manos huellas marcadas de actos de asesinato. No crean ustedes que los hermanos de la masa eran una vaina suave. Esos carajos daban trompadas y daban galletas con facilidades porque eran tan criminales como era Trujillo. Esa vaina hay que decírselo a la juventud para que tampoco vean en que los que mataron a Trujillo podían tener los cojones grandes pero no había nada en el caco. No había una línea política que dijera matando a Trujillo quitaremos la dictadura y pasaremos a una mejor situación democrática pero cuando yo veo que en el periódico de hoy sale que los congresistas de hoy, 60 años después de la muerte de Trujillo, el corrupto, el que todo se lo robó pero 60 años después de eso, los congresistas de ahora, los trujillistas de ahora, los individualistas de ahora, los narcisistas de ahora, los que también se cuidan de no tener una media de bimbac como se cuidaba Trujillo, esto lo que hacen es que compran por cajas media y quizás la sacan o a nombre del mismo congreso. ¿Sabe lo que es? A 60 años de un dictador corrupto, estos legisladores fueron capaces de recibir del congreso en medio de esta realidad, 57 millones, solo por el motivo de celebrar el Día de las Madres. Aquí cabe decir, esto no tiene madre. ¿Sabe lo que es el rastrero? Que por eso le digo, no hemos avanzado, todavía seguimos poniendo en práctica el individualismo, el narcisismo de Trujillo, porque en medio de esta pandemia, atreverse los legisladores a pedirle con los recursos que el pueblo paga a través de los impuestos, que le dieran 57 millones, como se lo dieron, para repartirlo a las madres. Entonces, si no fuera, porque ya le prometí a Luis Salmanza también, al nuevo obispo, el padre Freddy, a mi amigo Manuel Viera Ford, a mi compadre Fernando Olivares, que le prometí que no voy a decir malas palabras. ¿Qué ganas tengo de decirle? La madre, eso mismo. Entonces, esas son las razones. Otra razón que me motiva que las cosas no han cambiado mucho, porque tampoco hemos interpretado bien la muerte de Trujillo. Y es que un dirigente, un dirigente estudiantil... Amén. Amén.